Con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro o si lo has pensado Pongamos fin a nuestra relación Sé que voy a entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy presa de la confusión Quiero saber en donde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que no se vuelva a salvo la ilusión Corazón Como sufro Es tu culpa Es la no admirable compadre Sé que voy a entender por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy presa de la confusión Quiero saber en donde estoy parado Si estoy en la orilla O estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que no se vuelva a salvo la ilusión Que no se vuelva a salvo la ilusión Gracias por ver el video.